Muy buenas, son varias las noticias con las que amanecemos hoy aquí en Estados Unidos. Uno de los titulares nos llega de California, en donde hubo una elección para destituir al gobernador Gavin Newsom. Esa elección falló, ese referendo revocatorio falló. Según resultados que tenemos por el momento, más del 70% de los votantes se pronunciaron a favor de mantener a Gavin Newsom en el poder, en el estado más poblado de los Estados Unidos, y un estado que ha sido eminentemente demócrata durante décadas. El intento de removerlo fue porque habían recaudado suficientes firmas para iniciar este proceso, porque Newsom adoptó reglas bastante estrictas, demasiado estrictas, dicen sus opositores, para lidiar con el COVID, con el coronavirus, ordenando exigencia de uso de máscaras, exigencia de vacunación, y cerrando negocios y cerrando ciudades enteras. Todo esto en momentos en que a Newsom se le tomó foto en uno de los restaurantes más finos de Napa Valley, del Valle de Napa, el French Laundry, sin mascarillas, sin tapabocas, y cenando con un grupo muy grande de personas. Entonces, esto fue lo que llevó a este llamado para destituirlo, que falló. Ahora los críticos lo que están diciendo es que esta cena de Newsom acabó costando más de 250 millones de dólares. Sin embargo, pues los republicanos del estado dicen que esto demuestra que existe un movimiento en contra del demócrata, que podría fortalecerse en el futuro. Otros analistas dicen que Newsom salió fortalecido de este proceso, en que recibió el apoyo de los expresidentes demócratas Barack Obama, y del expresidente demócrata Barack Obama, y también del presidente Biden, que fueron a hacerle campaña de apoyo en los últimos días. Hoy, los ojos puestos en Washington, las sinastas más importantes y más icónicas de los Estados Unidos, entre ellas, Simone Biles y Ali Rassman y Michaela Maroney, van a testificar en una audiencia para saber cómo se comportó el FBI cuando se enteró que el médico del equipo olímpico de gimnasia, Larry Nasser, pues había denuncias contra él por abuso sexual contra las sinastas. Como sabemos, Nasser fue sentenciado a cadena perpetua, pero ahora el ojo está puesto en lo que hizo el FBI, si colaboró o no, y si tomó las medidas que había tenido que tomar para proteger a las sinastas, ya se sabe que esta investigación ha llevado a por lo menos una destitución. Y ahora, el escándalo, un nuevo libro de Bob Woodward, el periodista, y Rob Costa, se llama Peril o Peligro, está generando un estallido de controversia aquí en Washington impresionante. El senador republicano Marco Rubio, por ejemplo, está exigiendo que Joe Biden destituya al jefe del Estado Mayor Conjunto, al general Mark A. Milley, por lo que dice este libro. ¿Y qué es lo que dice este libro? Que después de la rebelión en el Capitolio y después de las elecciones presidenciales, pues que él estaba preocupado por la salud mental del presidente Donald Trump, al punto que había hablado del tema con la jefa de la Cámara de Representantes, con la presidenta de la Cámara de Representantes Demócrata, Nancy Pelosi, y que ella le había expresado que le preocupaba que el presidente Trump fuera a empezar una guerra y que él le dijo que él se había reunido con todos los miembros del ejército y que les había dejado muy claro que cualquier intento de que el presidente Trump se fuera a la guerra tenía que pasar por él. Dice el libro también que el general llamó a militares de alto rango, a generales en la China, y les dijo que no se preocuparan que si el presidente Trump quería iniciar una guerra contra la China, él les iba a avisar. Marco Rubio dice que esto es traición a la patria, que Joe Biden debe destituirlo. El presidente Trump ha salido también enfurecido a decir nuevamente que esto definitivamente es traición a la patria. Y estos son solamente algunos de los detalles que están en este explosivo libro del que ya el expresidente Donald Trump se está defendiendo y como les digo está generando olas y controversia en la capital de la nación.